Buenas tardes a todos. Decíamos ayer, decíamos ayer, ayer era el 27 de febrero y estábamos con los pícaros y la celestina y nos sospechábamos que nos acechaba otro pícaro no tan divertido como los españoles y eso explica que intentamos reanudar las conferencias hoy de una manera un poco especial, por lo menos para mí, que prefiero, desde luego, el sistema de en directo. Bueno, decíamos ayer, he intentado de manera tal vez torpe imitar a Fray Luis de León, su famoso comienzo de discurso y evidentemente no soy Fray Luis de León, no quiero serlo y sobre todo hay una diferencia tremenda. Es que cuando decía esto, Fray Luis, esas palabras, era recién salido de la cárcel y nosotros seguimos enjaulados hasta no sé cuándo. De manera que dejamos esas citas clásicas y vamos a empezar. Pero, de cualquier modo, esta cita de Fray Luis de León, que es como un guiño, no sé si he logrado este efecto retórico, es que precisaba tener una introducción verdadera. Y para mí, la introducción a una conferencia en el colegio empezaba por un encuentro con don Fernando, unas palabras, un abrazo, un saludo al señor decano, Roberto, un saludo a la entrada a la izquierda, a Tony, con su sonrisita, y también charlar con los dos técnicos tan amables con una entrega realmente entrañable. Faltan todos esos elementos, quedo yo, solito, y vamos a empezar de veras con una introducción a la fortuna del Quijote a lo largo de cuatro siglos. Ahora bien, vamos a hablar de esta fortuna por diversos países, por diversos continentes, hasta porque hay una dimensión internacional, como lo veremos, pero sin paradoja alguna, puede decirse que Cervantes había previsto esta fortuna internacional. Primero, si vamos a la dedicatoria al conde de Lemos, pues dice, en plan de broma, que le ha escrito esto, en lengua chinesca, el emperador de China, porque tiene la idea de crear un colegio, y Cervantes sería el rector, y como libro de estudios, pues sería el Quijote. A continuación, Cervantes dice al mensajero, pero ha previsto algún dinero, alguna ayuda de costa, el emperador, respondióme que ni por pensamiento. Entonces, es cuando con esa pequeña trampa, esa pequeña burla, alude Cervantes a la generosidad del conde de Lemos, afortunadamente, tiene al conde de Lemos en Nápoles, que me sustenta, me ampara, y hace más merced que la que yo acierto a desear. Un poco también una llamada a la bolsa del conde. Pues bien, esa idea de una fortuna del Quijote hacia la lejana China, pues se ha concretizado en el 2005 con motivo del cuarto centenario de la primera parte de la que hablaremos, este centenario, y en una entrevista dada al país del 11 de septiembre de 2005, un traductor chino, un hispanista, declara que por primera vez va a salir la versión entera del Quijote, cosa que no existía antes, y contesta dando algunas anécdotas al periodista del país, y dice que Mao Tse-Tung era lector del Quijote, a Mao Tse-Tung le gustaba el Quijote y solía emplear la palabra quijotada. Quijotada en español o una traducción china de quijotada, parece que la palabra la conocía Mao Tse-Tung y la empleaba para definir algunas iniciativas un poco estrambóticas que una quijotada. segundo ejemplo, el famoso Sansón Carrasco en el capítulo tercero de la segunda parte, anuncia que están saliendo por todas partes ediciones del Quijote, tengo para que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la tal historia, si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia donde se han impreso y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes. Bien, segunda observación, segunda confesión del licenciado Carrasco, también en ese capítulo tercero de la segunda parte, dice que la fama es realmente asombrosa y voy a citar, me parece, una frase bastante conocida, dice no hay cosa que dificultar en ella, en esa historia, no hace falta comentar, aclarar, etcétera. los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran, y finalmente es tan triada y leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen allí va rocinante. Y tenemos un ejemplo bastante interesante porque a mediados del siglo, o sea, después de medio siglo de fortuna entre comillas del Quijote, Calderón de la Barca en el Alcalde de Salamea alude a un hidalgo con su rocin, con su rocinante, de manera que ya rocinante era como un sustantivo. Último ejemplo, última profecía entre comillas en el capítulo 71 de la segunda parte llegan Don Quijote y Sancho en una malísima pésima venta y descubren en esta venta también pésimas pinturas el robo de Elena Dido y Eneas etc. y de repente Sancho que ha aprendido mucho con la compañía de Don Quijote dice yo dice Sancho yo apostaré que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón venta ni mesón o tienda de barbero donde no han de pintada la historia de nuestras hazañas pero querría yo que la pintasen manos de otro mejor pintor que él que ha pintado a estas pues bien es una profecía porque vamos a ver y muy pronto en el siglo 17 poco tiempo después de la salida de la segunda parte ejemplos muestras de una versión plástica de una versión pictórica de lo plástico que es Don Quijote y Sancho la pareja para inspirar a pintores con una serie de aventuras de manera que con estas pocas citas espigadas en esa segunda parte vemos la extensión geográfica portentosa mediante este ejemplo un poco jocoso de la China la multiplicación de ediciones señaladas por el licenciado Sansón Carrasco la recepción múltiple porque no depende de las edades del hombre sino que todo el mundo se ríe con esas aventuras y la transposición pictórica la transposición plástica del texto con unas pinturas esos serían los ejes de mi conferencia de esta conferencia ahora bien he preparado había preparado dos hojas con una cronología evidentemente densa porque hay muchos datos sobre la fortuna del Quijote y datos muy importantes supongo que tendrán esa posibilidad de leer detenidamente estas dos páginas porque en realidad es el guión de mi conferencia el cañamazo la armazón de lo que puedo decir y revito constantemente a estas dos hojas y vamos a ver pues siglo tras siglo aludiendo aludiendo un poco al contenido de cada página de cada párrafo que corresponde a un siglo de la fortuna del Quijote si se fijan ustedes en la cronología que les he suministrado como para facilitar pero me parece que más bien complica la comunicación lo curioso lo notable es que empiezan las traducciones justo después de la primera parte y antes de que saliera evidentemente la segunda parte y noten ustedes un detalle de paso que la primera parte es el ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha y la segunda parte es el ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha es un detalle pero si tuviéramos tiempo lo podríamos comentar detenidamente esa diferencia bien entonces salen dos años después de la primera parte una traducción de la novela corta El Curioso Impertinente que revela evidentemente un éxito o un interés bastante vivo de parte del público la traducción inglesa que tiene su importancia porque a partir de esa traducción inglesa del 12 1612 se inspira Shakespeare para una pieza para una comedia un pequeño entremez llamado Cardenio y después viene justo después de la segunda parte una traducción el plazo es bastante interesante es bastante importante hay poco plazo entre la salida en España y la recepción en Francia ahora bien en el 18 tres años después de la primera parte sale una traducción de François de Rosset y esa traducción es importante porque hay una un grabado que es casi las primeras muestras de ediciones con grabado y en este grabado aparecen la pareja Don Quijote con su lanza y Sancho con un látigo en su en su burro pero a la derecha sobre una loma aparece un molino este molino me interesa sumamente porque en realidad se ve que la asociación de la pareja con la aventura paradigmática de la primera parte la aventura de cuando Don Quijote embiste los molinos de viento este molinito pues es una prueba más y muy llamativa del éxito del Quijote después vienen nada más que para enterarse una serie de títulos que realmente abarcan pues obras de segundones por ejemplo ese Pichu ni siquiera se sabe el nombre de Pila de este Pichu solo se sabe que es valido del cardenal de Richelieu que eso ayuda como carrera y bueno pues les folies de Cardenio es una trágica comedia bastante lograda dentro de las pautas de la época y las tres comedias de un tal Guerin de Buscal que también revela un interés evidente para con la obra de Cervantes un detalle que no lo es evidentemente un entremez con la compañía de Molière del joven Molière cuando todavía no es el protegido no va a ser el protegido de o el valido de Luis XIV un ejemplo de una novela que no tiene mucho interés Le Berger Extravagant no se trata de un caballero extravagante sino de un pastor pero se sabe que precisamente Don Quijote va a ser pastor quiere ser pastor y un poema en inglés que es interesante porque es un poema épico pero épico burlesco de un tal Samuel Butler de manera que este primer siglo con botas de siete lenguas evidentemente revela una dimensión cómica del Quijote el Quijote como libro de entretenimiento el Quijote es un personaje ridículo es la sátira la sátira de la locura de la locura en plan burlesco ahora bien refleja poco más o menos la idea de Cervantes porque en en su en su viaje al Parnaso pues anunciaba Cervantes que había escrito este esta novela como pasatiempo palabra de Cervantes pasatiempo al pecho melancólico y mohino de manera que no hay que extrañarse de esa comicida pero sabemos o vamos a recordar que Don Quijote va a cobrar nuevas dimensiones y hasta se va a olvidar la comicidad para otro rasgo de carácter del Quijote y no solo del Quijote sino de la obra entera la recepción del Quijote la tenemos mediante una anécdota que corre por los libros ya en el siglo XVII desde el siglo XVII es Felipe III que se asoma por una ventana del escorial y ve a un joven paje que está dando carcajadas y dice el monarca o bien este joven es loco o bien está leyendo el Quijote y con esto se cierra la primera centuria de la de la fortuna del Quijote con unas sonrisas unas risas y ya está unas carcajadas si nos damos tenemos ganas de esto pasamos al siglo XVIII con el siglo de las luces y podemos llamar por lo menos el comienzo del siglo la primera mitad del siglo XVIII como la hora inglesa de la fortuna del Quijote porque los ingleses van a imitar claro que si tuviéramos tiempo tendríamos que pensar en lo que supone desde un punto de vista de la poética la imitación una acción bastante difícil una iniciativa bastante difícil o bien imitación muy cerca del texto y no tiene interés o bien invención pero entonces se pierde un poco el modelo primero pero de cualquier modo la primera novela de Fielding pues el título recuerda que es una novela escrita a la manera de Cervantes written in imitation of the manner of Cervantes pronuncio el inglés un poco patrióticamente bien también la traducción del Quijote de parte de un novelista famoso Smollett una traducción bastante lograda segundo novelista y el tercer novelista casi el más famoso Laurence Stern que imita Cervantes el estilo de Cervantes el estilo del novelista que se vale de la de esta mediación de Sid Ahmed Benegeli del falso narrador para crear una novela según diría yo sin incurrir en un anacronismo utilizando el principio de incertidumbre que va a ser uno de los hallazgos de Carlos Fuentes en el siglo XX pero la incertidumbre quién es el autor de qué se habla en qué lugar estamos en un lugar de la mancha todo esto que es un carácter borroso y evidentemente asumido por Cervantes que es una de las novedades de la narración Cervantina frente a esos tres novelistas esos tres hombres hay una mujer y lo veréis en este en esta tecnología Charlotte Lennox que publica en 1752 una novela cuyo título es La hembra Quijote La The Female Quijote Entonces esto revela antes mucho antes del siglo XIX antes en Inglaterra de Jane Austen que también ha sido influenciada por el Quijote por Cervantes la el placer de la lectura de parte de una mujer y la lectora pasará a ser y lo veremos evidentemente muy deprisa la lectora es uno de los personajes novelescos más importantes del siglo XIX pero en realidad está debajo de este o detrás de este personaje está el Quijote enfrascado en sus lecturas de libros de caballería lo mismo que los personajes femeninos y pues vamos a nombrarlos evidentemente evidentemente bueno Madame Bovary y la regenta que no es poco bien hay unos estudios muy valiosos una serie de estudios de parte de Pedro Javier Pardo García un español sobre las traducciones inglesas la tradición cervantina de la novela inglesa en una tesis defendida en Salamanca en 97 muy interesante y también varios artículos en análisis cervantinos de manera que este sesgo que toma la novela cervantina en Inglaterra es sumamente interesante sumamente rica y sumamente talentuosa y original en Francia Marivaud más conocido por sus comedias pues escribe una novela cuyo subtítulo otro título es La folie romanesque o sea La locura novelesca y también debemos fomentar a este enciclopedista escritor famoso Diderot cuando quiere entornar la mirada hacia la novela que a él no le gusta mucho pero en fin Jacques le fataliste o sea esta pareja de Jacques el criado y de su maestro del dueño Jacques le fataliste pues revela evidentemente huellas bastante notables de parte de un hombre que cuando escribe artículos y otros escritos condena o muestra por lo menos algunas revela críticas de parte de hacia disculpe hacia el género novelesco también tenemos que pensar en las traducciones que siguen existiendo multiplicándose y precisamente volvemos a Inglaterra un segundito más porque la famosa vida la primera vida biografía de Cervantes por parte del valenciano Mayans Isiscar en 1738 fue escrita para encabezar una edición bastante prestigiosa de cuatro volúmenes en Londres en 1738 y con eso estamos esbozando paulatinamente una fortuna europea europea porque por ejemplo en 1791 fines del siglo pero en fin la primera traducción rusa y en 1799 justo antes de que finalizara el siglo la traducción alemana del escritor Ludwig Tick ustedes lo tienen en la cronología salida edición salida en Berlín que ha sido muy importante por parte para explicar el desarrollo del movimiento romántico anticista en Alemania que va a ser muy importante como vamos a verlo casi enseguida pero antes debemos debemos mencionar hemos de mencionar esa famosa dimensión plástica con varios artistas franceses Coapel Natua Fragonard bastante conocido y también un dibujo de Goya que se parece un poco al sueño de la razón con los murciélagos y la música que no es una novedad porque hubo música ballet comedias cantadas en el siglo anterior en el XVII pero la música tiene algunas muestras interesantes por ejemplo por ejemplo Telemann que es uno de los músicos más conocidos del siglo XVIII alemán y también en Francia un ballet cómico de un tal Bode de Bois Mortier que parece que tuvo éxito bien esta dimensión musical del Quijote es fundamental y quiero aumentar un estudio precioso muy bien documentado de Begoña Lola Cervantes y el Quijote en la música estudios sobre la recepción de un mito y la última palabra pues nos da razón si fuera menester con nuestro enfoque de considerar evidentemente el Quijote el conjunto de la fortuna del Quijote como un mito emplea evidentemente de manera moderna esta palabra mito la estudiosa Begoña Lola en un estudio salido en el centro de estudios Cervantinos obviamente en el 2007 ustedes tienen el dato en la cronología y terminamos este siglo XVIII pasamos al siglo XIX y cuando he hablado hace poco hace unos instantes de la europeización de la fortuna del Quijote faltaban bastantes en fin algunos espacios muy importantes y esos espacios van a llenarse van a llenarse y de una manera prestigiosa bastante lograda y con libros muy importantes hay que decir que empieza el siglo XIX con la salida a la escena de Alemania de los primeros románticos alemanes los hermanos Schlegel primero un poco antes Herder Herder que aboga por una literatura de dimensión nacional representada por unos tipos nacionales y evidentemente eso allana el camino hacia el Quijote como el representante de la psicología española del carácter español el carácter popular dada la orientación del filósofo Herder también en Hegel tenemos algunas huellas de esa importancia pero los hermanos Schlegel representan realmente un hito en el desarrollo del pensamiento crítico frente a Cervantes y sencillamente es la idea de que la novela de Cervantes que es una novela doble dos partes es una novela reflexiva es una novela de casi de autocrítica literaria en el sentido de que la segunda parte comenta la primera parte y hay un juego de espejos que representa en realidad la novedad la novedad más llamativa más evidente del genio de Cervantes y fíjense ustedes que todos los personajes o los personajes principales de la segunda parte han leído o conocen la primera parte y eso es un juego a lo largo de la segunda parte pero proporciona posibilidades de críticas de la primera parte de algunos reparos de algunas reflexiones sobre la historia de la primera parte como si la segunda parte fuera en realidad ya el lugar de recepción y de crítica de la obra de Cervantes esto es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico frente a Cervantes continúa a lo largo del siglo XIX la europeización y hasta podemos decir la mundialización del Quijote ¿por qué? ¿por qué mundialización? pues sencillamente porque tenemos esas imitaciones en Estados Unidos hay algunos estudios que muestran que en realidad Moby Dick la historia de la famosa ballena esa lucha por un ideal figurado por el animal la ballena que es en realidad la meta poética de Melville pues tiene algo que ver con Melville lector evidentemente de Cervantes Mark Twain con sus dos novelas mencionadas en su en la cronología que ustedes van a leer pues Mark Twain también también es lector apasionado de Cervantes con The Adventure of Tom Sawyer Tom Sawyer tengo algunas dudas sí que está el Quijote presente pero también hablando de aventuras la tradición la tradición picaresca española porque ocurre una cosa graciosa porque como Cervantes a Cervantes no le gusta la picaresca y sobre todo no le gustaba Mateo Alemán eso es evidente y el episodio de Ginás de Pasamonte muestra las dudas el escepticismo de Cervantes frente a un género autobiográfico cierro el paréntesis pero en realidad para los demás países extranjeros me refiero a España hay una mezcla fecunda desde luego pero compleja evidentemente entre el Quijote las aventuras del Quijote y las aventuras picarescas es casi un contrasentido porque en realidad como digo a Cervantes no le gustaba la novela picaresca salvo esos ensayos de las novelas ejemplares de Rinconete y Cortadillo pero es muy diferente de la vena picaresca a la que estamos acostumbrados bien de manera que aventura aventura en esa palabra aventura esa palabra aventura enciedra unas huellas quijotescas y unas huellas pícaras de cualquier modo una influencia palmaria de España de la cultura española bien sin ir más lejos que Estados Unidos pues en Rusia aparece alguna imitaciones sumamente importantes entre las cuales destaca la novela de Dostoyevsky El idiota porque y eso es un dato muy importante en los cuadernos de apuntes de Dostoyevsky del novelista se comprueba de que había pensado hay algunas alusiones a dos modelos del príncipe Mishkin el héroe de la novela El idiota y cuáles son esos dos modelos para el príncipe Cristo y Don Quijote y entonces se va con este ejemplo se crea una fusión una complementación una manera de complementar dos modelos que van a dialogar después muy de manera muy fuerte y continuamente a lo largo de lo que queda del siglo XIX y también del siglo XX El ejemplo de Dostoyevsky tiene su pendiente en España con Nazarín de Pérez Galbós donde precisamente hay una fusión muy lograda entre dos mitos fundamentales finisiculares el famoso fin de siglo la época supuestamente decadente Cristo por un lado con el mito si llegara otra vez Cristo lo reconocer lo podríamos reconocerlo respuesta no y pasará lo mismo por un lado Cristo y por otro lado el sacerdote andante Nazarín que remite obviamente a Don Quijote aquí tenemos sin que parece que Pérez Galbós no 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 ha conocido a Dostoyevsky posiblemente pero es una creación genuina muy española y una de las novelas más logradas de Pérez Galbós con las creaciones de Dostoyevsky y de Pérez Galbós estamos descubriendo la profunda originalidad del siglo XIX la segunda la primera es esa dimensión poética nueva que los alemanes románticos descubren y la segunda es más conocida del público el idealismo del Quijote y ese idealismo que se explica por parte por la influencia o la mezcla de esas dos figuras de Cristo y de Don Quijote ahora bien no quiero incurrir en un anacronismo pero en realidad me parece que el primero que tuvo esa idea de adunar de aunar esas figuras de Cristo y de Don Quijote es nada menos que Bolívar con su famosa frase los tres grandes imbéciles del mundo fueron Cristo Don Quijote y yo aludía a esa idea de una unidad panamericana después de la independencia y fracasó y ese fracaso también forma parte del mito por lo menos del Quijote lo de Cristo un poco más complicado fracasó por un lado y éxito por otro entonces esa esa idea de hay que superar el supuesto fracaso y seguir adelante con esa noble idea con ese ideal que engrandece al hombre parece que hemos olvidado hemos olvidado primero Inglaterra y vamos a mentar Dickens con su personaje de Mr. Pickwick los papers los papeles del círculo de Mr. Pickwick porque la huella del Quijote es patente es abiertamente notable y porque quien tradujo a finales del siglo la segunda parte del siglo XIX a Dickens y los papeles de Pickwick el señor Pickwick nada menos que Pérez Galdós entonces hay una relación entre el culto por decirlo así a Cervantes de parte de Pérez Galdós y también una influencia europea porque Galdós ha meditado hasta cierto punto de manera profunda el estilo de Dickens y hay páginas y páginas sobre el humorismo de Pérez Galdós y el de Dickens y no cabe la menor duda de que Dickens ha dejado una huella mucho más profunda que Balzac o que otros novelistas franceses falta Francia y Francia pues nada menos que Flaubert lector lector entusiasta del Quijote que libraco dice que un libro gigantesco dice a su musa Luis Colet en la correspondencia que es un manantial esencial para entender la poética las dudas y la poética de Flaubert y precisamente lo que ya mencionaba este personaje de Madame Bovary que representa una feminización del Quijote y un espíritu muy fino lo ha notado sin esfuerzo alguno es Ortega y Gasset en las meditaciones del Quijote cuando señala que Madame Bovary es un Quijote con faldas fin de cita y hay otras consideraciones sobre este ideal perseguido por Madame Bovary y la decepción el desengaño típicamente propio de Flaubert que es la forma del desengaño burgués de ese malestar burgués de esa pequeña burguesa que es Emma Bovary bien entonces pues me parece que hemos dado un recorrido bastante completo del siglo XIX pero bueno y donde está España pues España está un poco callada y quien habla pues es un personaje bastante curioso por no decir otra cosa ese Benjumea que concibe unas interpretaciones esotéricas del Quijote un poco republicano un poco en fin una mezcla de todas las tradiciones políticas y religiosas idea del ideal perseguido por los personajes y por el Quijote y lo interesante es Juan Valera que rebate de manera muy firme y muy hábil esas tesis esas interpretaciones de Benjumea que que seguirán digamos con cierta influencia en el siglo XX con otras tradiciones críticas que encuentran un sentido oculto en la prosa Cervantina pasamos al siglo XX y entonces el siglo XX en que consiste la originalidad del siglo XX pues el Quijote cobra una nueva dimensión con otro modo de expresión de la cultura que es la película la película y realmente podemos hablar de una fama del Quijote en relación con el arte cinematográfico una veintena de películas mudas una treintena de películas habladas y también los dibujos animados para los chicos las películas mudas pues por ejemplo el famoso Méliès el francés que es uno de los inventores del cine ha producido en 1908 una un corto una una película de muy corta sobre el Quijote lo importante es una 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 película hablada en 1932 de parte del cineasta Pabst tiene la ortografía complicada en la cronología la letra o el guión del novelista francés Paul Moran y quien desempeña el papel del Quijote el famoso Shalyapin ese cantante ruso y con una música de Jacques Ibert que es uno de los músicos conocidos en Francia claro que hay otros ejemplos más recientes del Quijote mencionaré de paso la película soviética porque viene en la cronología de Kotsinsev cuyo protagonista el Quijote es nada menos que ese actor Nicolai Cherkasov que ha desempeñado los papeles famosísimos de Aleksandr Niewski Alejandro Niewski y Iván el Terrible en las películas de Eisenstein que son los clásicos del siglo uno de los clásicos del siglo XX volvemos a España porque fue un éxito y merecido la película de Manuel Gutiérrez Aragón en el 91 con Fernando Rey y Alfredo Landa y otras películas también que vienen mencionadas en la cronología la música no es propiamente dicho una originalidad del siglo XX porque ya hemos visto muestras de obras musicales en los siglos anteriores pero hay que reconocer que en el siglo XX hay obras maestras y claro que estoy siguiendo el estudio muy valioso de Begoña Lolo que he mencionado entonces pues empieza con la famosa zarzuela de Roberto Chapi la venta del Quijote que no es mal comienzo la ópera de Jules Mazné uno de los músicos más famosos franceses y sobre todo estreno en Monte Carlo lo que ayuda evidentemente Manuel de Falla también hay que inventarlo con su retablo de Maese Pedro melodías de Maurice Ravel con letra del novelista Paul Morant también que ya hemos visto melodías no son las obras maestras de Ravel pero en fin muestra revela un interés bastante en fin Ravel muy volcado hacia España y no sólo por el bolero sino por otras otras piezas musicales el hombre de la mancha o The Man of the Mancha con Jacques Brel el famoso artista y una película en el 72 de Arthur Miller con Peter O'Toole que desempeña el papel del Quijote si desandamos lo andado podemos mencionar una obra famosa también en España que es Don Quijote velando las armas de Oscar Esplat un músico catalán muy afamado y sobre todo porque esta esas melodías están dedicadas a Ortega y Gasset y mencionar también la versión de ballet o sea música y baile pero la primera muestra ejemplo nos hace remontar a 1614 1614 si ustedes miran en la cronología ahora bien en 1966 con el famoso Rudolf Nureyev en el papel del Quijote hay una tradición crítica muy importante que es una originalidad del siglo XX empieza a fines del siglo XIX con la famosa generación del 98 Ganivet la dualidad entre Quijote y Sancho una dualidad rescatada también por el regeneracionista Joaquín Costa que distingue el Sancho Panza británico o sea el Sancho Panza materialista y el Quijote idealista español por supuesto o sea las dos mentalidades encontradas y a lo largo del siglo XX toda una serie impresionante de interpretaciones unas muy valiosas otras un poco yo diría desconcertantes o un poco estrambóticas en fin insistiendo en el lado judío de Cervantes o sea el Quijote como judío enmascarado de parte de la crítica francesa o por ejemplo Francisco Arabal que aboga por la explicación suprema que lo explica todo la homosexualidad de Cervantes y más seriamente o digamos de una manera más sustanciosa más seria todas las teorías sobre la novela que evidentemente aluden y más que alusión al Quijote como un hito fundamental en el desarrollo de la novela moderna Lucas el húngaro teórico duro en 1920 el pensamiento de Cervantes de Américo Castro que es un libro meridiano que supera las fronteras de España para el trasfondo ideológico del autor de Cervantes y de la obra entera de notar que por ejemplo había empezado Ortega y Gasset con un esfuerzo valioso porque se fijaba en la obra de Cervantes y no en el Quijote cosa que hacía Unamuno Unamuno el nuevo Cristo Quijote y evidentemente Ortega y Gasset se vuelca hacia el texto propiamente dicho de Cervantes yo diría que la la idea de una obra total de una novela total es una de las conquistas de la crítica del siglo XX y eso es incontrovertible porque en realidad una de las originalidades del Quijote es que es una novela suma me he atrevido a hablar de una novela suma porque abarca todos los géneros literarios incluso el teatro se discute el género dramático con el cura por ejemplo a fines de la primera parte el teatro que es una actividad esencial para Cervantes evidentemente toda clase de poesía la novela pastoril con varios enredos en el Quijote primera y segunda parte también una de las conquistas críticas es esa idea que está se asoma en el estudio de de Américo Castro y también de otros críticos españoles el punto de vista o el perspectivismo claro que el perspectivismo en el Quijote tiene un una remite a un nombre famoso el romanista Leo Spitzer y el perspectivismo es nada menos que el problema de la de la anécdota del yelmo de Mambrino y de la vacía del barbero será yelmo será vacía y la vista sintética y burlona de Sancho Panza es un vacío yelmo bien esto es digamos el ejemplo más llamativo y más escueto más caricaturesco hasta diría yo del perspectivismo de la manera de enfocar el enredo en el Quijote pero por ejemplo pensemos en Marcela cuando el entierro de Crisóstomo Marcela que sale que irrumpe en la escena en el funeral del pobre Crisóstomo y que dice veo que esto se ha suicidado pero yo no tengo la culpa no lo quiero y quiero ser libre y este es el largo parlamento de Marcela que también es una novedad espantosa de parte de Cervantes esa mujer que aboga por la libertad de la mujer la libertad de escoger a quien quiere a quien ama frente a esto faltan dos cosas las artes plásticas y solo mencionaré una evidencia Picasso y Dalí o Dalí y Bigasso cronológicamente pero es una larga tradición y me doy cuenta de que de manera injusta he saltado por encima de dos franceses Dommier y Gustave Doré y Gustave Doré que famosísimos por los grabados bien cierro el paréntesis y falta algunas obras algunas obras que son imitaciones del Quijote ustedes saben el problema un poco enrevesado de que entraña que conlleva la palabra imitación digamos la dimensión hasta donde podemos llegar imitando a una obra a un autor famosísimo de cualquier modo he mencionado o rescatado por decirlo así a Thomas Mann el alemán porque hay un texto cuando Thomas Mann deja Alemania por obvias razones políticas hacia Estados Unidos y medita la elección del Quijote y medita cierta idea de cristianismo idealista que parece ser el legado uno de los legados del Quijote el portugués Miguel Torga en sus poemas ibéricos que recrea el Quijote porque también a Torga le encanta es una admiración total hacia Unamuno ha escogido el nombre de Pila Miguel Miguel Torga porque no era su verdadero nombre por admiración hacia Unamuno bien entonces Unamuno es un creador de un Don Quijote y antes había el Cid porque para este portugués el Cid es un modelo el primer modelo del Quijote Graham Greene el inglés porque Monseñor Quijote es una novela interesante y es una crítica bastante apoyada bastante dura de la España franquista de parte de un cura manchego de un cura del Toboso que es protagonista de esta novela de pequeña novela de Graham Greene y terminamos con una novela que acaba de salir hace unas semanas de Salman Rushdie el famoso novelista indio Salman Rushdie Quijote pues Quijote ¿Quién es el Quijote para Salman Rushdie? Evidentemente una sátira de nuestro mundo moderno pues es un corredor de comercio totalmente embrutecido por la televisión ¿Y quién es? Dulcinea pues Dulcinea es una presentadora de televisión y sacamos la conclusión que cada época tiene el Quijote que se merece y bueno concluyendo hay un hombre que parece que ha sido olvidado entre otros pero bastante conocido Borges ahora bien claro que hay que mencionar este famoso texto demasiado famoso a mi modesto modo de ver Pierre Pierre Menard pero es interesante desde el punto de vista precisamente del problema de la imitación porque en realidad ¿Cuál es el problema que late por entre las líneas de Borges? Que se divierte mucho evidentemente a la dimensión cómica de Borges o la sorna de Borges no hay que olvidarla es el problema de la imitación pero si Borges va a hacer de conclusión a esta conferencia a este pequeño seminario sirva de colofón pues un texto muy poco conocido que en realidad es un comentario de sobre el cuarto centenario del nacimiento de Cervantes el nacimiento de Cervantes en en 1947 en referencia con el 1547 y es un texto que comenta pues la fama del Quijote a lo largo de los siglos y dice dice Borges inventa una fábula una fábula china dice que si un genio malévolo chino de la de la de la cultura china tuviera la idea de destruir de incendiar todas las bibliotecas del mundo quedaría el Quijote y Sancho que seguirían su camino en compañía de Sherlock Holmes Sherlock Holmes de Charlie Chaplin de Tintin y tal vez agrega Tarzan Tarzan pues me parece que es un elogio muy conmovedor de parte de Borges porque compagina tipos populares tipos de nuestra cultura moderna mostrando por por lo tanto la siempre viva y moderna fama fortuna presencia de la pareja cervantina en nuestra cultura y por lo tanto mezclando Charlie Chaplin y Cervantes y Tarzan y el pequeño Tintin mostrando a su modo lo que intenté desarrollar a lo largo de esta demasiada larga charla la universalidad del Quijote y muchas gracias por su siempre viva atención y hasta la próxima con Don Juan gracias Dios